Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlbuTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Quiero agradecerles a todos ustedes que nos vieron en el video anterior, casi 10.000 views En ese video que sacamos sobre la primera alta o posible alta del Olimpia para la próxima temporada Se trata de un defensor, vamos a ver que pasa ahí Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y a los nuevos suscriptores Como les digo, tan solo estamos a 400 views, llegaron a 10.000 views Que es uno de los mejores videos que hemos hecho aquí en el canal Así que les agradezco desde el fondo de mi corazón a todos ustedes Hoy ando con mi camisa del Olimpia, el otro día alguien me reclamó porque andaba con una camisa del Arsenal Bueno, lo que saben aquí en el canal, saben que normalmente siempre ando con mi camisa del Olimpia Pero hoy andamos con la camisa del Olimpia, así que para que todos estamos felices, verdad El video de hoy se trata sobre, bueno, el estadio Chelato Uqueres Como sabemos ahorita mismo el estadio nacional está en remodelación Lo ha estado en el último año básicamente, empezó primero con la cancha El Olimpia arregló su cancha Ya vemos que tienen como un sistema medio híbrido, la cancha está bastante bonita Pero ahora como vemos el estadio tenía problemas de infraestructura también En sus graderías, como es claramente en los partidos, lo podemos ver en todos los partidos Hace falta una gran parte de las graderías Y aquí tenemos los planes que tendrían el Condeport, que son los que están encargados de mantener el estadio nacional Algunos de los planes que tienen con este estadio para el futuro No sabemos para cuándo y tampoco tenemos el precio Pero vamos a leer el artículo, vamos a leer el artículo para que lo veamos juntos Me parece muy interesante, como sabemos esta es la casa de nuestro amado León Aquí es donde Olimpia juega su partido de liga nacional Así que es muy interesante a ver qué es lo que está pasando en este estadio Vamos a ver aquí si tenemos, lo puedo poner aquí está Y yo como siempre me voy a tratar de ser un poco más pequeño Como siempre aquí descansando, tomando de mi cafecito de Pinot Mountain Coffee Que es el patrocinador aquí del canal Café hondureño de excelentísima calidad Bueno, por qué me veo tan raro acá Creo que ahí ya se ve un poquito mejor Vamos a leer el artículo que dice Dice, así lucirá el estadio nacional Chelatucles tras remodelación de Condeport Dice el estadio nacional Chelatucles tendrá una nueva sección con butacas, techo Y en la que el precio no aumentará pese a las comodidades Eso es lo que estaba diciendo bastante Bueno, no me acuerdo cómo se llama, el moncada, el apellido moncada Pero que aparentemente, bueno, como pueden ver por las imágenes acá Esta es la parte del estadio Bueno, supuestamente habrá como un mini centro comercial ahí Son dos pisos Esta es la parte del estadio que está destruida ahorita mismo Que están remodelando Pero según lo que dicen los planos, por lo menos está la imagen De cómo quieren que sea el estadio nacional José de la Paz Herrera en el futuro No sabemos para cuándo eso sigue El estadio nacional Chelatucles tendrá un nuevo diseño El presente año El presente año Así que tiene que ser este año Luego de que se terminen los trabajos de remodelación En la gradería del Sol Centro Donde ahora habrán butacas y un techo Como pueden ver, están las butacas y el techo que están acá Mario Moncada, que es el secretario de la Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación de Condeport Revenió en las últimas horas las nuevas imágenes de la fachada Que tendrá una vez que terminen con las labores Y dice Mario Moncada Dice, este es el nuevo estadio Así va a quedar para que se formen una idea En la parte de Vamos a hacerlo más grande por aquí porque no veo Este es el nuevo estadio Así va a quedar el estadio Para que se formen una idea En la parte de De al fondo del Sol Va a haber un centro comercial Donde irán las letras Como les acabo de enseñar ahorita Todo esto va a ser de vidrio Vamos a darle prioridad a la gente que vende comida autóctona O sea, básicamente Aquí donde están los vendedores que están en la calle Aquí es el lugar donde los quieren situar O los que le quieren dar prioridad En este mismo, como les digo Centro comercial Como les están diciendo ahorita mismo Es esta zona de acá Que les digo, está bastante interesante A ver si lo logran hacer o no Porque yo he escuchado planes así antes en Honduras Que van a mejorar el estadio nacional El estadio olímpico en el pasado Que lo quieren hacer centro comercial Sabemos que es bastante caro Y al final Esas cosas no terminan pasando como dicen, ¿verdad? Pero Por el propósito del video Y porque es la nueva casa de León Vamos a tomar Vamos a tomar esta información Como cierto Asimismo comentó Que sobre esa zona Va a haber un techo Y se instalarán 9000 butacas Las que van Al estadio se le colocarán Unas letras que dirán Estadio Nacional José de la Paz Herrera Que es el nombre de Chalatucles En la nueva sección Del estadio Nacional De Chalatucles Habrá un centro comercial De dos pisos Baños nuevos Y se va a dar prioridad A las personas Bueno, ahí esténme Porque está tan mal ahorita Se va a dar prioridad A las personas Que venden tajadas Y carne Dice La noticia A todo esto Es que en el convenio Que tenemos firmado Como Olimpia Y como Tawa Es que no se le va a cobrar Un lempira más A la gente que vaya A ese sector Es un regalo Y premio del gobierno Premio del gobierno Ok De aquí en el estado Sería un poco más de político Pero bueno Es un regalo Y premio del gobierno Al apoyo que le han dado De por vida Los aficionados Ahí va el pueblo El regalo Es que no se le va a cobrar Ningún lempira más O sea que por la mejoría ¿Quién va a pagar eso? Supongo que el estado El estado Se supone que es el que va a pagar Por esto ¿Verdad? Porque dice que no va a cobrar Un peso más Por este sector Más de lo que cobraba Obviamente con la mejoría Que habían Es natural O es Es natural Que el precio suba Porque obviamente Alguien tiene que pagar Por todas estas Instalaciones ¿Verdad? Pero si dicen que el gobierno Lo está haciendo Al final El gobierno lo paga Con los impuestos Así que Al final Sigue siendo el dinero De la gente Pero que el gobierno Lo está usando A favor de esto ¿Qué más dice? Munkai explicó Que será prohibido Que se le cobre 800 o 1000 lempiras Como hoy en día Se le cobra en el sector De Sia A pesar de que será Una novedosa Una novedosa zona Con muchas comodidades Tenemos imágenes Y tenemos imágenes Que es así Las podemos ver Esto no sé ¿Qué le pasa? No sé por qué Nada tan mal ¿Será que hay algo más acá? No, no hay más Vamos acá Vamos a ver La otra página Que tenemos abierta Para que lo vean mejor Esto es Lo que dice Condeport El comisario Mario Moncada En foro televisivo Reveloso De cómo será La nueva fachada Del estadio nacional José de la Paz Herrera Y los beneficios Del nuevo centro comercial Que operará Dentro del inmueble Deportivo Construido por Condeport Y el mandato De la presidenta Xiomara Castro De Celaya Tenemos más fotos Que creo que son las mismas Vamos a ver El estadio nacional Vamos a dar más fotitos Este es como les digo Como funcionarían Los dos pisos Realisticamente No se ve muy Despacioso Que digamos Pero Es interesante Aquí los dos pisos Como pueden ver Tenemos como se va El estadio Las fotos No sé por qué Son tan mala calidad Honestamente Pero bueno Lo que es El estadio Bastante lleno Ojalá así sea Y veamos que los estadios Estén llenos Hace mucho tiempo Que hoy no veo Un estadio lleno En Honduras Pero así está la cosa Tenemos otra foto Este ya es una foto Del estadio nacional Como se ve ahorita Y si Como pueden ver Esta sería La nueva casa Del León Donde jugarían Con el Motava Los partidos De local Vamos a ver Que pasa ahí Ojalá pase Ojalá pase Porque la verdad El estadio se mira horrible Ahorita como está Lo están remodelando Está claro Si el estadio Va a quedar de esta De esta forma La siguiente temporada Obviamente Yo creo que va a valer la pena El sacrificio De lo que está pasando ahorita Porque se mira bastante bonito Hay que ser honestos Yo me ilusionaría mucho Si esto fuera una realidad Como sabemos Es difícil saberlo Porque ahorita Aunque Mario Moncada Ya está saliendo Y él va a tener que ser responsable Por todas estas palabras Nunca se sabe realmente Hasta que pase O puede ser que no salga Como planean Y le salga otra cosa Que no salga tan bonito El diseño está bien bonito En mi opinión En mi opinión El diseño está bien bonito Y ojalá lo haga Porque el estadio No solo el nacional Los estadios de Honduras Bueno Y para su Bueno Para darle un poco de apoyo Al Mario Moncada Él sí ha estado mejorando Algunos de los estadios Está encargado De arreglar el estadio Francisco Morazán Aunque ha tenido algunos problemas Pero se ha encargado De mejorarlo También está mejorando El estadio de La Ceiba Así que Bastantes estadios Que están mejorando Pero ahora hay que mejorar La infraestructura Que son infraestructuras Muy viejas Que como sabemos El estadio de Chela Azuclé El estadio nacional Ya se estaban colapsando Algunos sectores Algunos que Bueno Ni voy a decirlo Pero ya Así está la cosa Mi gente El estadio nacional Posiblemente Tengamos mejoría Para la próxima temporada Como siempre Si son nuevos Les invito a que le den like Que se suscriban Que comenten acá Que piensan Sobre este nuevo estadio O la remodelación De este estadio realmente Si les parece Que realmente es factible Y que lo vamos a ver En el futuro Nos vemos próximamente Mañana juega el Olimpia Contra el Maratón La gran final Aquí estaremos transmitiendo Sacaremos la previa Y todas esas cosas Ustedes ya saben Muchísimas gracias Y nos vemos próximamente Chao